¡Pum! 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 ¡Oyeme que en Dios estoy lleno de gozo! Familia, sean todos bienvenidos a este su espacio, El Giroscopio. ¡Oh! Bendito sea Dios que nos permitió una vez más poder estar aquí hablando de sus bendiciones, de esas bendiciones que hemos podido recibir en nuestra vida. Y hoy tenemos un tema de vociadores. Hombre, familia, vamos a ver, vamos a ver qué cosas hemos podido recibir al dar de lo que Dios nos da. Tú le llegaste, pa, 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 equiva, equiva, derecha, izquierda. Familia, hoy, hoy en El Giroscopio vamos a estar hablando de eso. Así que no te muevas que arrancó este tu espacio, nuestro espacio, El Giroscopio. ¡Oh! Timón y oración, contenido positivo, constructivo y divertido. Esto es para los grandes, también para los chiquitos. Si está vacío, te va lleno de gozo. Sean bienvenidos todos al Giroscopio. 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 ¡Vamos, Ayla! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, familia, esos aplausos no son de mentira, digo que de YouTube no, eso es real. Ahí hay un viaje de gente que usted no se imagina. Gloria a Dios por eso. Familia, muchas bendiciones. Qué alegría que estés ahí. Qué alegría que Dios permite un día más donde podemos hablar de esas bendiciones que hemos podido recibir gracias a su amor y su misericordia. Aquí estamos. Estamos aquí en El Giroscopio. André, ¿cómo tú estás? ¿Cómo tú estás? André, de lo mío personal, no güiri. André. Un tema bien ápro. Adrián, ¿cómo tú estás? Adrián, ¿qué es lo que es? Hable duro ahí para que se oiga. Eso. Adrián, los controles. Familia. Adrián, ¿de qué vamos a hablar hoy? Dar es recibir. Ay, dar es recibir. Eso es muy chévere en la vida cristiana, pero en la vida de un boceador, no es bueno. Que te den un gancho. No es bueno. Si te dan un gancho, ahí ponga el problema. Familia, dar es recibir. Andrés, eso en la vida de un cristiano, usualmente se da en sitios claves. Y quizá, a veces, nosotros vivimos un ajetreo de vida que ni siquiera nos damos cuenta de dónde es que ese asunto se da. De que nosotros vamos a dar y recibimos. Eso pasa en lugares específicos. Dentro de la vida de una persona que evangeliza. Tú estabas en un retiro hace poco. Claro, claro. ¿A qué tú fuiste? Yo fui a recibir. A recibir. Y te dieron. Y me dieron. Pero, cuando nosotros vamos a la cárcel, nosotros vamos a dar y salimos diciendo lo mismo que tú dijiste al salir del retiro. Hemos recibido. ¿Tú me entendiste? Ese asunto de que el cristiano recibe, solamente se da en lugares específicos. Donde, cuando el cristiano se va de misión al hospital, cuando el cristiano se va de misión a un campo, a un pueblo por ahí, a un lugar, abajo del puente, a llevar comida. Usualmente, porque la palabra dice que, la palabra dice que si lo hiciste con uno de ellos, el mismo Jesús dice que lo hiciste con él. O sea, si fuiste a ayudar a ese enfermo, si fuiste a visitar en el hospital, si fuiste a la cárcel, lo hiciste con el mismo Jesús. Y es por eso que cuando nosotros vamos a esos lugares, que a llevar comida, que a llevar ropa, usualmente, siempre salimos diciendo, wow, yo fui a llevar y el que recibió fui yo. Porque no es cualquier persona la que está recibiendo de parte tuya. Es el mismo Jesús. Y el mismo Jesús te da. Te da. Ahí es que, como tú decías, que se cumple esa escritura. Tuve preso cuando me fuiste a ver, tuve hambriento cuando me viste de comer. Tuve enfermo y cuando me visitaste. O sea, en esa parte, en ese servicio, en esa entrega, que nosotros hemos podido recibir a Dios. Yo recuerdo que una misión que vivimos nosotros, la familia militante, fuimos a un lugar donde había unas niñas prácticamente presas. Prácticamente no, pero es una cárcel. Prácticamente no, sino presas. Y en aquello encontramos muchos episodios de las jóvenes, cada uno con una historia diferente. Y me chocaron cada una de ellas. O sea, y yo dije, wow, aprendí algo de ahí de lo importante que es la libertad. Lo que estoy viviendo yo ahora mismo. ¿Qué vale? Tú me entiendes. Entonces, cuando Cristo dice la palabra también, conoceréis la verdad y la verdad los hace libres. Pero esto también nos quiere dejar dicho, eso que tú acabas de decir. Que hay muchas personas que necesitan de lo que tú tienes. Por eso es que justamente el tema de hoy de dar y recibir, de dando, es como recibimos. Hay muchas personas que necesitan de lo que ya tú recibiste. Por eso tiene que salir a dar. Así como decía Andrés, estábamos hace poco visitando una cárcel de menores. Y justamente así mismo, muchas historias, muchas cosas. Y Andrés ahora mismo acaba de hacer mención de esta libertad. Entonces, yo recalco esto con este versículo de la Biblia. Donde dice que al conocer la verdad, la verdad nos hace libres. Entonces, es muy importante que nosotros, esa verdad que conocimos que es Dios, que es Cristo, que es su amor, su misericordia. Esa verdad hay que salir a compartirla. Porque si no lo hacemos, si no salimos a compartir, muchas personas, lamentable el caso, no van a disfrutar de esa libertad que Dios nos da. La escuela de Juan Pablo II, nuestra escuela de formación, o sea, todo predicador ha pasado por esa escuela. Y la escuela tiene un eslogan que dice que no seamos como los seres, simplemente comiendo, comiendo, comiendo conocimiento. Y si no lo llevamos, ¿de qué estamos? O sea, hasta el aprender de Dios, de las escrituras, del servicio, de cómo aprender a evangelizar. O sea, si te lo quedas, ese llamado que Dios te ha regalado de llevar a Jesús a los demás, te quedas trancado. Te quedas trancado. Es que, mira, o sea, hemos mencionado tres citas bíblicas. Hay otra cita bíblica que el Señor nos va a preguntar. ¿Dónde va a llegar esa pregunta? ¿Cuándo anunciaste de mí? Güey, ¿qué tú hiciste con lo que yo te dije? O sea, el Señor nos confió talentos a cada uno. Una monedita, dos moneditas, cinco moneditas. A cada quien en base a lo que puede llevar. Pero a todos el Señor nos confió algo. Entonces, así como decía Andrés, ¿cómo es posible que, oye, el Señor te dio el don de la prédica? Bien, ya tú lo sabes. Has dado el paso de valiente de salir a formarte. Sales a formarte en la escuela de evangelización. Entonces, todos esos conocimientos que vas recibiendo, estrategias para compartir un mensaje, te lo quedas. Entonces, no, no, que no me llaman, no me llaman. Hermano, no hay que llamar a nadie. No hay que llamar a nadie. Y ahí voy con mi pana saqueo. Con mi pana saqueo. Saqueo, tabaú, se encaramó en una mata. Hermano, haga lo mismo. Haga lo mismo. Como papá Dios, a usted le confió algo. Y él va a venir a preguntarte, ¿qué tú hiciste con los talentos? Va a llegar ese momento donde él te va a preguntar eso. Y si por miedo, o por lo que sea, tú le vas a responder, ¡ay, señores, que nadie me llamó! ¡Ajá! Yo recuerdo que para el tiempo de la pandemia, como hoy recuerdo, escuchar a tanta gente decir, ¡ay, Dios mío! En pandemia, ¿cuánta gente, cuántos vecinos de nosotros que ahora que nosotros no estamos enterando que ellos necesitaban un plato de comida? O sea, ¿cómo es posible que el Señor permita que pasen estas cosas? Porque tú tienes 20.000 años viviendo en la misma calle de los vecinos tuyos, ¡ay, pa, pa, pa! Y tú ni siquiera te has dado cuenta de que a ese vecino, a esa vecina, en algún momento le hace falta algo. Le hace falta un pasaje, le hace falta un plato de comida, una cenita, un pan, una fundepan, cualquier cosa. O sea, familia, no podemos hacernos de la vista gorda ante tantas cosas que nosotros estamos previos a ver. Y digo esto por lo siguiente, porque el vecino es la familia más cercana, pero para lo que no conviene. Hasta me voy a reír. ¿Qué ha dicho? Hasta, sí, porque para lo que no conviene. ¡Ah! Bueno, tengo que salir, tengo que dejar a los muchachos. Déjame dejarse los afulaves. Meta mano ahí. Cuídame los muchachos, que yo tengo que hacer una dirigencia. O se me fue el agua, o se me acabó la sal. Ahí son el vecino, la familia más cercana. El mejor amiguito. El mejor amigo. Pero, no obstante a esto, familia, es muy importante que nosotros podamos de verdad ver un poquito más allá dentro de esto. Y de verdad, vas a ver cuánto recibes al dar esa milla extra. Pero para poder dar esa milla extra, es muy importante que nosotros también veamos un poquito más. Veamos un poquito más. Esto, de verdad, nosotros como cristianos debería de poner, de generar un pensamiento de cuestión dentro de lo que estoy haciendo en mi llamado, con mi llamado, con los dones, con los carismas que Dios me confía. ¿Qué estoy haciendo yo? Que no pase como aquel que el Señor le dio cierto talento y lo enterrío. De que no, porque tú vienes a buscar donde tú no has sembrado. No, no, va a pasar. Y lo sembró. Va a pasar. Mira, nosotros, y soy un poquito arrogante cuando digo nosotros, pero somos las personas que el Señor ha puesto en este camino de fe. Que lo hace por amor y por gracia. Y no porque somos los mejores de evangelizar. Yo estaba recientemente, creo que la semana pasada, estaba en una vigilia y amanecí completamente en la vigilia sin dormir o nada. Y de ahí salí con la renovación a un retiro. Y yo, ya cuando iba por la doce, la una, yo le dije al predicador, al que está organizando, bro, déjame cinco minutos para yo dormir. Y salió una señora, ¡ay, te vi durmiendo! Y yo fui y le dije, ¡ay mamá, yo vengo de una vigilia! ¿Qué te digo con eso? Que todo aquel que ha recibido, no se puede quedar en su casa. Tiene que salir al encuentro de los demás. Tiene que llevar a Jesús a los demás. Y ahí evangelizando, muchas personas recibieron a Jesús. O sea, se reencontraron con el Espíritu Santo. Y ese es el llamado de nosotros que estamos en este camino de fe, que fuimos llamados por amor y por gracia de Dios. Amén, bendito sea Dios. Familia, qué bonito es. Yo me siento heavy, bro, y siempre te lo digo. A veces te escribo aparte para decirte eso, que te conocí, no has parado, no paras, has recibido ese llamado de Dios, no te has parado en el proceso de evangelización. Y yo me siento feliz porque tengo la dicha y la oportunidad de conocer unos cuantos jóvenes, unos cuantos jóvenes, que no le han puesto pero al llamado de Dios. Dones que Dios le ha confiado, dones que con mucho amor ellos salen a compartir. Familia, vamos a una pequeñita pausa. O sea, este tema está bueno. Eso es inmediatamente, lleguemos familia, esos teléfonos van hasta ahí, porque yo necesito que tú me compartas ese momento donde tú fuiste a dar y saliste recibiendo. Vamos a una pequeñita pausa y al retorno volvemos con más en este tu espacio, El Giroscopio. ¡Gracias! 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 Mira, yo, ay Dios me, Dios no deja solo a sus hijos. Amén. No, no, y lo digo porque a veces mucho, para muchos, el salir a dar va muy de la mano de eso, de lo económico. Sí, de una ofrenda. De no tengo. Y mira, en el ministerio militantes, todo lo que tienen que ver con nosotros, Andrés, Abel y Adela, Ricardo, todo, Manuel, Feseli, todo, porque a veces ven a los que cantan nada más, pero detrás, o sea, un escuadrón bien grande. Y todos nosotros, para la gloria de Dios, ¿cuántas bendiciones, hermano? Amén. ¿Cuántas bendiciones, hermano? O sea, el poder decirte que, o sea, de que no nos falta nada, 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 nada. El vivir esa palabra de que el Señor ha estado grande, de verdad, de verdad, eso lo hemos podido. Y es parte de Abelis, de hacer esto del evangelio, de dar, de dar, de dar, de dar, de dar sabiendo lo que vamos a recibir y no aquí en la tierra, y no aquí en la tierra. Porque a veces, mira, a veces a mí, mira, yo tengo 20 años, para gloria de Dios, sirviéndole sin pausa, sin con un recreito de nada. Y yo empecé a publicar cosas dentro de mi trayectoria como servidor de Cristo. Porque en un momento alguien me dijo, hermano, pero publique lo que hicimos, porque usted tiene Facebook hace mucho. Y yo recuerdo que yo le dije, sí, sí, vamos, mira, Adrián, oye esto, publiqué una actividad, una prédica, justamente. Y por esa foto me escribió una persona del Seibo. Me dice, hermano, mire, yo taburando, buscando a alguien para que nos dé un campamento retiro aquí en el Seibo. Y me salió esa foto suya. Y yo recuerdo que nos fuimos todos para allá, cruzamos ríos, caballos, burros, para llegar al lugar, una locura, una locura. Y cuando llegamos allá, el pana me dice, bro, yo no lo conocí a ustedes, de verdad, yo estoy confiando en que Dios no me va a fallar. Bendito Facebook. Dios mío, Dios. Amelia, y a veces, porque como tú decías, hay de todo. Hay personas que hasta mal se ascienden por no publicar una actividad. Que hace ruido, quizás. Lo que pasa es que, mira, el Papa Francisco pone claro a los jóvenes que hagan lío. O sea, por tu trabajo te van a criticar, por quedarte te van a criticar. O sea, si tú sabes que estás haciendo la voluntad de Dios, el trabajo, si estás en el rey y estás tirando los trompones que Dios te pone, bueno, ¿él te va a repartir? No, 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 y el que está afuera, el que está afuera. Lo está viendo ahí, ¿verdad? No, exacto. ¿Cómo juega con homi, no? Ay, es que voy, el que no hace nada, es como dicen, tú ni lava ni preta la barrera. Ni preta la barrera. Porque, caramba, si tú, entonces, ¿por qué tú no te paras y lo haces tan perfecto como tú quizás entiendes? ¿Me está entendiendo? Entonces, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, qué locura. Qué locura. Arrece, arrece. Qué locura enviado. Como dice el fray José, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Miren, así mismo, aquí hay de todo. Sí. Aquí hay de todo. Mira, si te veo angelizando molesto. Sí. Pero si te veo sentado también. Que subiste una foto. Si subiste una foto, también está mal. Sí. También está mal. O esta canción que quizás no le veo decir eso. ¿Tú me estás entendiendo? O sea, por todo, por todo, por todo. Pero Dios respalda. Amén. Dios respalda y así como hay un premio allá arriba. Sí. Escucha esto que da Bélice. Así como hay un premio en el cielo, Dios también te va a premiar aquí. En la tierra, amén. Oye, ¿por qué? Porque hay muchos que no creyeron en lo que Dios estaba haciendo a través de ti. Y el Señor se lo muestra a esa persona. Qué culo. Lamentable, oye, lamentable el caso. Uy, lamentable el caso, mamá. Sí, me gusta. Lamentable el caso. Ey, pero mire, sí. Es como quien dice. O sea, no es, 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 que el Señor te va a premiar también aquí. Claro. Tú estás trabajando aquí. Claro. Tú estás trabajando aquí. Y después de aquí tú vas para allá. Bueno, pues te voy a poner cómodo aquí. Para que te vayas acostumbrando. ¿Tú me entiendes? Sí, mire, que la palabra, la palabra es fiel. Dice, mira, cada, cada, si se fijan, en cada momento estoy metiendo un versículo por eso. Sí. Dice la palabra en el Éxodo. Honra a tu padre y a tu madre y tendrás largos años de vida. Esos largos años de vida, ¿dónde van a ser? En el cielo, es aquí, es aquí y lo va, y lo va a sufrir tú el que te envidia. Lamentable el caso, porque Dios te va a poner bien. Y lo digo en mi canción de bendecido. El mandamiento con promesa es que me tiene heavy, chilling, bacanísimo, en otros niveles. Fuera del alcance, como los satélites, porque Cristo dijo que soy del con toy papeles. O sea, yo, yo, eso yo lo estoy, yo lo vivo. O sea, no es el que, si mami y papi están contentos, usted me va a jaltar de beber bien. Con la última muera. Con la última, claro, porque la palabra lo dice y Dios se respalda. Dios se respalda. Usted está bien, usted, mira. El Señor es bueno, el Señor es bueno. Demasiado bueno. El Señor es bueno. Mira, ayer estábamos nosotros evangelizando en Capotillo. A mí me encanta eso, ayer, el domingo. Me encanta eso. Estaban evangelizando en Capotillo. Y esas señoras, al momento de terminar. Usted estaba más para abajo del Capotillo, era. Más para abajo, él sabe, él sabe. Te tienes ubicado, Andrés. Que estábamos evangelizando ahí. Eran señoras ya con una edad bien avanzada. Y resultó un caso que yo le he dicho antes de evangelizar. Prepárame café. En la evangelización. Y la señora fue y me paró su café. Y me trajo dos vasos jugos fritos, un café caliente. Y dice la señora, ay, tú te lo vas a beber así. Digo, yo hice la palabra. Como yo a todo lo que le di. Y con el amor que la señora me trajo. Eso yo no lo puedo depreciar. Oye, me lo tomé con todo el amor del mundo. Entonces, ¿cómo, por ejemplo, mira, tú publicas que te está tomando ese cafecito, que te está tomando ese juguito? Mira, son cosas que yo vivo. Testimonio, ¿eh? Esto no es un meme, esto es real. A mí me han escrito gente, padecime, gente de la iglesia. Bájale. Bájale, ¿no? Barón, yo estoy publicando lo que yo vivo, lo que Dios me permite vivir. Que dentro de mil gente, el Señor, a través de una sierva, me mandó un café. Usted bebe café y jugo. Bendito sea, eso es. Yo estoy subiendo el café para darle la gloria a Dios. Lamentable el café. Aquí, yo sé. Yo fui a dar de lo que Dios me dio y recibí de lo que Dios le dio a esa persona. Amén. ¿Tú me entiendes? Entonces, es lamentable el caso, brother, que... Dios es demasiado bueno. Amén. Demasiado, demasiado bueno. Es más, mira, voy a decir algo. Tú y Adrián, que se van a casa en un par de días. Ustedes, como jóvenes, que han dado testimonio de que se puede llevar un noviazgo bonito, agarrado de Dios, con Dios como centro. Oye, ¿cuántas bendiciones nos han recibido? Amén. No, verdaderamente. Yo creo que... Ningún yo creo. Ni que yo creo. Yo lo... Señor, el que es obediente... Ya. O sea, yo estaba en este fin de semana en la casa de Dios donde Gerard. Y una de las palabras que él más mencionaba era la obediencia. El cristiano que es obediente. No peca, ahí se frejose. El cristiano que es obediente. No hay fallo, güey. No hay fallo. O sea, no hay fallo, manito. Y la carne habla. Y somos humanos y estamos sintiendo. No, 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 claro, claro que sí. Pero la conciencia también te habla. Claro. Entonces, ahí la cosa es como que ponerlo en una balanza. Sí. No, es que... Mira, Dabelis. Se va a salvar. Déjame una llamadita ahí. Bendiciones, jóvenes. Buenas noches. Dios los bendiga. Amén. Amén, amén, amén. Bendito sea Dios. Mi amor, nombre, ¿dónde nos llama? Yo soy Luciana Guerrero. Vivo en el sector Galá y me defino como la bendecida. ¡Epa! La bendecida. Óyeme, óyeme. Mira. En mi camino, que Dios te bendiga y cuide. Amén. Óyeme, cómo nosotros... No me cierre, mi amor. Cómo nosotros... Cómo nosotros... Vea, estoy en cara enojado diciendo esto. Cómo nosotros, viendo todo lo que Dios ha puesto en nosotros, no entendemos lo bendecido que somos. Amén. Hubo un sacerdote... Bueno, hubo un sacerdote que me dijo, tú no puedes estar bien siempre. Caramba. Porque yo siempre digo que estuviste... Yo soy súper bendecida. Yo estoy bendecido, padre. Padre, yo estoy bendecido. Claro que estoy viendo los días. Dime, mi amor. Yo soy súper bendecida. Tengo casi 78 años y he recibido bendiciones por montones. Pero te voy a contar una específicamente. Bendita vos. Hace varios años estuve en Nueva York con parálisis por tres tipos de artritis y endodermia. Sin familia, sin trabajo, sin poder usar mis manos de la cual yo vivía, que era en repostería. Uy. Como viví siempre dando amor y dando cariño, el Padre Dios me envió ángeles para que yo no muriera en ese país. Yo llegué a despedirme de mis hijos porque creí que moriría. Wow. Y el Señor hizo que sobreviviera. Y cada día más le doy gracias a Dios. Una de las gracias que le doy a Dios es por ustedes. Porque cada vez que veo el giroscopio, me pongo más encendida. Ah, bendito sea Dios. Gracias, mi amor, por eso. Wow. Miren, el que ha viajado a Estados Unidos sabe que Estados Unidos, aunque esté en verano, la gente es muy fría. Nada más el que viaja sabe lo que estoy diciendo. Pero el que viaja siendo cristiano, allá hay gente en el suelo durmiendo, gente pidiendo, gente muriendo por los vicios. Y nadie. Se conduele. Nadie se conduele de nadie. Te lo puedo decir de verdad. Y ella, ella está dando un testimonio que yo creo que muchos no saben el peso de lo que ella está diciendo. Porque aquí hasta el peor, la peor persona aquí en Dominicana te va a ayudar. Te va a ayudar. Es verdad. La peor persona te puede pasar un plato de comida el día que tú lo necesites. Es verdad. Pero en Estados Unidos no. Eso no se da. Mira, no se da. A menos que es un mismo dominicano que por casualidad. Pero mira, eso no se da. Llévate de mí. Tenemos otra llamadita. Bendiciones buenas. Buenas noches. Bendiciones más para ustedes. Amén. Amén, mi amor. No, hombre, ¿dónde nos llamas? Yo estoy con la piel engrada, enojada totalmente. Gloria a Dios. Bendito sea. Bueno, el testimonio que acaba de ver a esa señora, a mí me pasó lo mismo. Míralo ahí. En el 2017, yo me operé de la mano que vine de Nueva York con atriz y la mano encogida. Perdí mi trabajo, perdí todo, pero no perdí la fe. Y al no perder la fe, te digo, yo de un testimonio, mira, yo estoy engranojadita. Me dijeron, usted no quiera trabajo porque usted no va a servir más de su mano. Y para la gloria y a Dios, la honra del Señor, mis manos están trabajando en el mismo lugar y con más fe. Bendito sea Dios. Y mira, ella está diciendo que está engranojada. Engranojada. Pero es porque de verdad usted sabe. En el programa. Y mira, que Dios me lo bendiga, jóvenes, porque no hay edad para predicar la palabra de Dios. No hay edad para predicar la palabra, sino hay que tener sentimiento y sentido y conocimiento de la palabra. Maldito sea Dios. Y Rey, que Dios me lo bendiga, jóvenes. Y Dios me lo bendiga. Ustedes pueden ser mis hijos. Yo tengo 59 años, no cumplo a ver 22. Pero ustedes pueden ser mis hijos. Que Dios me lo bendiga mucho. Y este programa lo voy a mantener. Gracias, gracias, gracias. Guau, señor. Bueno. Adrián, Dios no se equivoca. El espíritu, el espíritu. Yo creo que engranojado está Adrián ahora, mi madre. Aquí estamos todos en el canal. Y no es frío. El espíritu es sobra. Familia, miren. La manifestación. Mira, Emma, oye esto. Oigan esto que voy a decir aquí. Ay, papá. Eh, dar, ¿cómo que se llama el tema, Dios mío? Dar. Dar es recibir. Familia, para la gloria de Dios, ustedes no se imaginan todo lo que nosotros recibimos. Más de los de fuera, de ustedes, con su llamadita, que incluso lo que deberían de estar cerquita de nosotros aquí en el mismo programa. Ustedes no se imaginan cuán fiel es Dios. Dios, cuánto nos ama y nos lo demuestra a través de eso. Bendito sea Dios. De verdad, le agradecemos tanto eso. Gracias mil, de verdad. Mira, es que ahí se cumple lo que estamos diciendo. Nosotros entendemos que vamos a darle al público palabra de Dios. Y ellos recibimos de ellos. No, no. O sea, wow. Lo que el evangelio no falla. Que el evangelio no falla. Dios respalda lo que está ahí escrito, brother. Bendito sea Dios. O sea, Dios respalda. Cada una de esas personas que llamo es el mismo Jesús. Amén, amén. Es el mismo Jesús que en un momento, así como decían esas hermanas que llamaron, que en un momento estuvieron enfermas, ahí estaba Jesús. Ellas fueron, esas Jesús, esos fueron ellos. Y el que ayudó, el que dio, recibió. Y hoy nosotros con esos testimonios podemos decir el real respaldo que ellas recibieron. Hoy pudimos sentirlo en cada testimonio de ellos. Tenemos otra llamadita. Bendiciones buenas. Quiero tu opinión. No hay que hablarlo, no hay que hablarlo. Pero díganme, que tengo gente para aplaudir ahí. No hombre, ¿dónde nos llaman? Bendiciones para ustedes, para esos bellos niños del Señor. Amén, amén. Amén, amén. ¿Viste? Hoy, mi amor, tenía ansia, ansia, deseo de comunicarme con ustedes. Aquí estamos, estamos aquí. Y aquí desde Lavapié de San Cristóbal. Amén. Ey, gente buena de San Cristóbal. Estábamos hace par de días predicando en la cárcel de menores de allá. Ah, bueno, aquí de Lavapié para desearle muchas bendiciones. Y que vivo emocionada todas las noches viéndolo a ustedes en ese programa tan hermoso, con tantas palabras bellas. Amén, bendito sea Dios. Es que usted no me bajó el televisor, ¿oyó? Uy. Muy bien. Sí, ya lo voy. Ay, Dios mío, yo me gozo. Yo me gozo viéndolo a ustedes con esas palabras tan hermosas, con esas evangelizaciones. Yo me gozo. Yo lo vivo a ustedes. Todos los días. A ver, a ver, a ver. Yo no tengo mucho testimonio. Yo soy una servidora, una servidora de la palabra. Ministro de la palabra, de la comunión. Soy encargada de un ministerio del corazón de Jesús. Pero en este momento, en este momento, estoy en desreposo. Bájame el televisor que lo sigo oyendo. Estoy en desreposo, porque tengo problemas de huesos. Tengo problemas de huesos y no me puedo mover mucho, no puedo caminar. Pero aquí me alimento de mi palabra, de la palabra de Dios. Amén. Amén. Muchas gracias, muchas bendiciones para ustedes. Y lo seguiré oyendo. El giracopio. Muchas bendiciones, mi amor. Gracias. Ay, la gente de San Cristóbal. La gente buena, 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 de verdad. Dios se siente baní. Ahí vamos. Guau, Señor, gracias. Dios ha sido bueno. Yo creo que esas llamadas es el testimonio de quedando. De que quedando se recibe. Es como se recibe. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ustedes no saben lo que Dios me está diciendo. Dios es bueno. Dios es bueno. Ustedes no saben ni se imaginan. De verdad. Pero aquí vamos. Familia, dando es como recibimos. Dando es como recibimos. Aquí vemos tres personas ahora mismo que eso lo hemos vivido. El Señor ha respaldado nuestra misión, nuestro servicio, nuestro dar. Amén. Nuestro dar. Porque esto no es para que nos vean ni nada de eso. Simplemente es que somos personas que queremos agradecerle a Dios lo que hemos recibido. No es que queremos sentirnos superior a nadie. No es que queremos publicar cosas para que usted se sienta mal. Nada de eso. Es que queremos agradecerle a Dios de tantas y tantas cosas que Él nos ha dado. Con lo poquitos que podemos darle. Hacemos lo poquitos. Sí. Tenemos otra llamadita. Bendiciones buenas. Buenas. Eso. ¿Nombre dónde nos llama? Ah, le estoy llamando del Dorado Tercero. Eso, la gente del Dorado. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Madre. Es tanto tiempo oyendo el girocopio. Es porque mira, ¿tú sabes cuál fue la palabrita que a mí me enamoró del girocopio? Da, da. Hay un padre de familia ahí, ahí, ahí. Aleluya, oye eso. No sé yo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bendito sea Dios, bendito sea Dios. Mira, ¿se fue? Ah, está ahí. Ella está riendo. Mi amor, yo quiero que tú me digas, ¿en qué momento tú has ido a dar y has recibido? Bueno, imagínese usted dar y recibir, como dice la palabra de Dios. Fíjese, nacemos como con esa enseñanza de dar, todo el tiempo dar. Cuando recibimos, cuando alguien que tú ni siquiera conoces le hace un bien a un hijo tuyo, a un familiar tuyo y dice, pero esa persona ni siquiera me conocía y sin embargo mira lo que le hizo a mi hijo, mira lo que le hizo a mi esposo. Eso es increíble, eso es increíble. Imagínate, verse uno con una situación de salud, de cáncer, de cosas así, como lo heridiado mi esposo, dándole diálisis, seis años en una máquina. Y tú decías, pero ¿cómo es posible tú encontrar tantas personas alrededor tuyo que tú ni lo conoces? ¿Cómo se dan? Entonces, ahí tú caes en cuenta y dices, concho, pero es importante dar, porque recibimos más que lo que damos. Amén. Bendito. Tal cual, tal cual, tal cual. Recibimos más que lo que damos. Yo estoy muy agradecida de mi Dios porque he venido aquí. Dígalo, dígalo. Sí, yo he venido aquí a Santo Domingo de Dajabón, de partido Dajabón, soy yo, y vine aquí por una causa de mi esposo enfermo. Y yo me he sentido como cuando yo estaba allá, tanta gente alrededor mío, porque duré tantos años en educación, 33 años, ya no sabes, batiendo la pelota caliente, pero con gente ahí alrededor, y así yo agradezco al Señor tanto. Le digo, Señor, yo te debo a ti mucho. Yo no sé con qué te voy a pagar, pero yo sé que realmente es demasiado lo que el Señor ha hecho por mí, por mi familia, por mi familia, sobre todo, hemos podido superar todo. Así es que no hay que tener en dar. Ve hasta que duele, decía Madre Teresa de Calcuta. Oye, lo último que te queda, aunque sea el último puñadito de harina que te queda en el cubo, valo, que cuando tú vienes a ver, tú vas a tener harina de sobra. Amén. Gracias, mi amor, por compartir con nosotros. Y que Dios lo bendiga a ustedes. Ya yo no puedo andar mucho en la calle porque los piecitos no dan, porque hace rato que nacimos, pero agradecida de Dios. Amén. Un abrazo, mi amor, amén y mil gracias. Bendito sea Dios. Familia, yo la primera vez que fui a Estados Unidos, recuerdo que fuimos a un supermercado y allá, lo que yo soy, ahí me empiezo a ayudar a una doña que está ahí. Entonces, la persona con la que yo ando me dice, no, aquí no se ayuda a todo el mundo, ten cuidado. Digo, pero es que eso es lo que yo soy. Y tú nada más vivís ayudando, y tú nada más esto, una doña con los cordones desamarrados, y voy yo y le amarro los cordones. Tú, 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 tú te vas a meter con un lío, oye, tú te vas a meter con un lío. Pero bien, familia, todo eso, como decía la hermana que llamó ahora mismo, todo eso Dios lo ve. Amén. Y si a veces, papá Dios no lo practica contigo directamente, alguien cercano a ti lo recibe. Así mismo. Cada una de esas ayudas. Cada una de esas ayudas. Vamos a una pequeñita pausa. Al retorno volvemos con más en este espacio. El giroscopio. Ay, ay, ay. Ay, 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 André. André, andré, y yo también. Y yo también, y yo también, y yo también, y me aplaudí. André, un día cualquiera donde tú recibiste, sin saber nada. Sin haber sabido. O sea, llegó, y qué fue, y qué fue lo que yo dije. Yo recuerdo para mi cumpleaños, ahora, una sorpresa que me hicieron, donde fue Ferceli, fue Cándido, fue varios jóvenes de la economización, de mi parroquia, fue Sequiel, y recibí. O sea, para mí la sorpresa, me quedé, ¿qué? ¿Qué hacen aquí? ¿Cómo qué? Porque ya ha pasado mi cumpleaños. Y en ese momento, yo recibí, sin haber dado nada. Y recuerdo una palabrita que mi hermana Cándido le hizo la pregunta, ¿quién es André para ti? Y cuando ellos dijeron, ¿quién soy yo para cada uno de ellos? Yo no lloré porque ellos estaban, pero cuando llegué a mi invitación, dije, wow, señor, gracias. Amén. Porque dando es recibido. Bendito sea. ¿Tenemos otra llamadita? Sí, bendiciones buenas. Buenas, mi hermana. ¿Qué? Por fin, por fin. Oye. En la fila. Siempre vivo, yo vivo en ese programa de ustedes, que ustedes son unos jóvenes de temple. Bendito sea Dios. Y vivo rezando por los jóvenes malhechores, porque digo, son pobres jóvenes, quizá nunca nadie les enseñó la palabra. Ahí está, oíste lo que hablaba ahorita. Son vinos más son vinos. Pero estoy llamando para dar un testimonio. Dale, mi amor. Yo vivo en Herrera, frente a Plaza Lama de Herrera, por la entrada de La Palma. Tengo 75 años cumplidos y me siento como que tengo 35. Amén. Una vez yo le decía al señor, señor, pero cómo es que uno viene al mundo nada más a trabajar y a comer. Yo era una persona muy afanosa y muy trabajadora. Cuando en el 91 me cayó una enfermedad de cáncer de hígado. ¡Wow! Iba al médico para allá y para acá, para allá y para acá. Un día, me dice uno de los médicos en el Instituto del Cáncer, ven el viernes y otro ven el lunes. Yo estaba tan, yo era un esqueleto humano, yo no sé, ni me podía sentar porque no tenía masa. ¡Wow! Pero soy una persona que nunca me ha gustado como molestar a nadie, como que mi familia, porque yo sufra, yo latimarlo. Y yo le dije, me dijo cuando yo fui, me dijo, usted no sabe que usted tiene un cáncer terminal. Yo le dije, mire doctor, usted solamente el instrumento, porque el señor hace lo demás. ¡Wow! No, 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 no. Hace 33 años. Yo no conocía a Jesús, nada más lo conocía en el corazón de Jesús y en el crucifijo. Y yo conocía a Jesús de la misericordia en ese quebranto. Una vez en la iglesia, yo siempre he trabajado en la iglesia. Un día, estoy yo en la misa, yo siempre cerraba mis ojos, o sea, me para esa persona tan regia, tan hermosa, delante de mí. Y yo me quedé tranquila. Yo digo, contra, pero este es Jesús, porque yo nunca lo hubiera visto. Yo iba a un grupo de oración donde otro hermano, que le llamaba al doctor Dísela, y me dice, mi hermana, vamos a orar todo por un paciente que tengo que decir en uno. Cuando, decir en uno, cuando cerramos los ojos, nos ponemos a hacer la oración, en una pared vi yo un cuadro con letras como en hebreo, letras plateadas, pero yo no entendía. Primero vi una visión que era tirando carteras para todas las casas y tirando. Cuando terminamos, le dijo, me dice el hermano, digo, ay hermano, vi dos visiones, una mala y una buena. Dice, dígame la mala, le dije, dice el diablo, que vive tirándole cosas, si usted no coge una, coge la otra. De envidia, de todas las cosas. Real, real, real. Y le dije, mire, y vi otra, una letra en hebreo que no la entendí, pero decía al final, ah, le cayó ese hombre de rodillas, dice, ese es mi paciente, ese es mi paciente que está morando por él. De una vez él se paró y me dijo, mire lo que le tengo aquí. Cuando yo vi ese afiche de Jesús de la misericordia, mira, yo me quise morir. Yo digo, pero esta imagen, este señor, yo lo he visto en persona, en la iglesia. Y quiero decirle, yo vivo diciendo, señor, dale mucha vida, séllalo con tu sangre preciosa a esos jóvenes para que sigan llevando el mensaje. Porque el que se agarra de Dios, no se cae. Mira cuántos años hace que él me sanó, no me dieron ni terapia ni nada. Una vez le dije yo, señor, no permita que yo me queje con este dolor, para yo no molestar a mi familia, a mi vecino que no duerma. Ese mismo Jesús se me paraba con los brazos abiertos. Delante de mí, yo le metía mi mano por dentro de la manga de la túnica y no abrazaba a mí. Yo amanecía durmiendo y no me daba dolor. Sigan, mi hermano, en lo que ustedes están, no desmayen nunca. Maldito sea Dios. Porque el Señor nunca abandona a uno. Mientras más, más, digo yo, como el Pablo decía, que Pablo decía cómo era, como que mientras más sufría, estaba el Señor de él. Y yo, mientras más enferma estoy, más fuerte soy. Porque yo lo único que tengo sano en mi espíritu, porque yo no sirvo de nada para la carne desde que tengo uso de razón. Le doy gracias a Dios todos los días, porque me siento bien y bendiciones para todos ustedes y su familia. Amén, mi hermano, gracias. Amén, amén. Familia, hablar de cáncer en los noventa, cuando no había lo que hay ahora. Y de hígado. Y de hígado. O sea, de un testimonio andante, querida hermana. Y usted, a través de esta llamada, le está diciendo a muchos, confíen. Amén. Confíen. Créanle a Dios. Amén. Créanle a Dios. Y Dios, de verdad, se para, no falla. No falla. No falla. Por eso no podemos nosotros, de verdad. Así como decía nuestra hermana Dabélis, del regalo del fin de semana, la palabra obediencia. Obediencia. Ser obedientes. Ser obedientes. Cuando papá Dios dice, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Enseñenles a cumplir lo que yo les he enseñado a ustedes. Y no tengan miedo, porque yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Bendito Dios. Sean obedientes. Seamos obedientes. Compartamos de lo que Dios nos ha dado a nosotros. Qué dichosos somos nosotros. Que tenemos la oportunidad de escuchar el mensaje de Dios. Bendito Dios. Así como decían, como hemos dicho, muchos jóvenes necesitan de lo que tú tienes. Muchos jóvenes se han perdido por no haber escuchado el mensaje de Dios. Y tú tienes ese mensaje. Vamos a morar, vamos a morar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dale, André, dale, André. No te apures. Bendito Dios. Te alabamos. Te bendecimos. Te glorificamos. Bendito es tu presencia. Bendecimos, Espíritu Santo. Porque sabemos que estás con nosotros. Especialmente con aquellas personas que han dado llamando y hasta aquellos que no pudieron llamar. Como se ha hablado tanto de cáncer, de enfermedad, te presentamos a todas aquellas personas que están viendo este programa. A los que están en los hospitales, a los que están en sus casas, que necesitan de ese auxilio del Espíritu. Le pedimos a Jesús que pase su mano sanadora como la pasó por la mano de aquella señora. Y como la misericordia de Dios se le presentó a la señora. Bendito eres, Señor. Reconocemos, Señor, que Tú eres el mismo de ayer y de hoy y de siempre. Podemos saber que Tú vas y acompañas también a aquellas personas que están enfermas. Especialmente a aquellos que tienen cáncer. Te lo presentamos, Jesús, para que pase tu mano sanadora. Bendito. Bendito seas, Jesús. Adorado seas por siempre. Bendito seas por siempre. Bendito es tu presencia, Jesús. Bendito eres, Señor Jesús. Alabado eres. Bendito seas, Señor Jesús. Presentamos a nuestros jóvenes, Jesús. Presentamos, Señor Jesús. Te presentamos cada comunidad juvenil donde se encuentran jóvenes para alabar y bendecir Tu nombre, Jesús. Te presentamos cada una de esas personas que han decidido tomar ese mensaje que has puesto en sus corazones, hacerlo música. Ser ministerios, Jesús. Te los presentamos a ellos también, Jesús. Te lo presentamos. Te presentamos este programa y cada una de las personas que forman parte de esta hermosa misión del giroscopio, Jesús. Te lo presentamos, Jesús. Y sus familias. Te presentamos, Jesús, a esas personas que están cumpliendo con un servicio y ahora mismo se sienten cansados, Señor Jesús. Esas personas que tú las has llamado por su nombre y están pasando por una prueba, Jesús. Mira cuán débiles somos, Espíritu Santo. Y el demonio acecha, Padre. Bendito, Dios. Ten misericordia de esos siervos tuyos, Jesús. Y dales el descanso que sus almas necesitan para poder seguir cumpliendo a tiempo y a destiempo tu promesa, Señor Jesús. Te lo presentamos en esta noche. Te lo presentamos, Jesús. Bendito eres, Señor Jesús. Acoge, bendito Dios, cada una de estas peticiones. Bendito eres, Señor. Esto te lo queremos presentar, te lo queremos pedir. Bajo la intercesión de María Santísima. A ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Nos cubrimos con tu sangre y recibimos tu paz en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea Dios. Familia, muchas bendiciones. Gracias, de verdad, por acompañarnos. Que Papá Dios les siga bendiciendo a ustedes y a todas sus familias. Hasta aquí el giroscopio. Arrancó el programa de crecimiento en la fe, con temas de interés para usted y para usted. Palabras de vida que alegran el corazón, con música, entrevista, testimonio y oración. Contenido positivo, constructivo y divertido. Esto es para los grandes, también para los chiquitos. Si está vacío, te va lleno de gozo. Sean bienvenidos todos al giroscopio.